Ahora sí, seguimos esperando, mucho público en la catedral, el asistente del juez, ahora sí, listas, salieron al combate Participantes en el Clásico Armada Nacional Bolivariana, temporada oficial 2023 Rápidamente viene a tomar el comando Paomi Police, viene atacando para el segundo Filomena En el tercero Linda Carter, ahora Linda Carter pasa al segundo Filomena, queda en el tercero En el cuarto puesto, aproximadamente unos cuatro cuerpos, adelanta Cañonera Girl Se queda masallante en el último lugar, del primero al último y aproximadamente unos siete cuerpos Pasan el primer cuarto de milla en 24 segundos El comando lo tiene Paomi Police, en el segundo Linda Carter, a un y medio, a medio cuerpo de Linda Carter En el tercero con Lorenzo Lescano, viene Filomena En el cuarto Cañonera Girl, continúa masallante en el último lugar Del primero al último y aproximadamente unos ocho cuerpos Es el Clásico Armada Nacional Bolivariana, temporada oficial 2023 Con Paomi Police, con el comando Filomena Viene atacando por el lado interior, en el tercero Linda Carter, en el cuarto Cañonera Girl Del primero al cuarto y aproximadamente dos cuerpos y medio La media milla la pasan en 48 segundos clavados Paomi Police mantiene la delantera con Jonathan Aray Ataque a Filomena con Lorenzo Lescano y Linda Carter Afuera con Robert Capriles cuando entran, inemocionante recta, Linda Carter Por el lado exterior, se le viene encima a Filomena que domina Linda Carter afuera, Filomena adentro, Linda Carter la triple coronada Filomena por el lado interior, Filomena con Lorenzo Lescano Afuera Linda Carter con Robert Capriles En tremenda carrera Filomena, Linda Carter, aquí está la raya Sí, Linda Carter con Robert Capriles En el segundo Filomena, en el tercero Masellante En el cuarto Paomi Police, en el quinto Cañonera Girl Señores, acabamos de presenciar, de vivir, de disfrutar Una carrera electrizante, el clásico Armada Nacional Bolivariana Bien, se lleva la victoria de manera increíble La llegó a Linda Carter Con una conducción sin duda alguna magistral del joven Robert Capriles Vemos los parciales en pantalla de esta tercera del programa 24-2 para los primeros 400 metros Los 800 los pasaron en 48 exactos